muy bien vamos ya y no es tu nombre de san pedro de san pedro del romedal aparte de esta feria vienes a otras ferias si, solo ir a otras ferias tipo audioalimentación por ejemplo si, porque soy alimentación del kilómetro cero de mi cocina a tu cocina o de mi corral a tu cocina eso está muy bien porque estamos en unos tiempos en donde todo ya es una comida vamos a ver una pregunta por ejemplo, ¿cuántas de estas traes a una feria? a una feria? bueno, pues depende me tengo que hacerles pero bueno, más o menos, ¿cuántos caquetitos? pues 70, 80, 90 es una morcilla sin gluten y sin lactosa y sin lactosa, ¿eh? no tenemos los alérgenos porque ahora y la señora también trae unas pesadas ojo, ojo elaboradas elaboradas vamos, ya me imagino que esto vamos, esto es oro puro oro puro, ¿eh? oro puro y ahora los huevos, amigo porque esto así que hay que tomar por unos días no me huevan así sí porque son muy ricos y saludables muy buenos sí señora yo siempre pongo el mismo ejemplo ahora una a ver, venga dime a ver el ejemplo pues que mi abuelo murió falleció con 90 años y siempre le hizo dar un huevocido con patatas tenía huevos, ¿eh? si tan malos tenía huevos, ¿eh? bueno o sea, son saludables ahora nos vas a contar una cosa para Cantabria Press dime a usted ¿cuántas gallinas tienes? unas 250 250 gallinas ahora me han contado porque hemos estado en un hemos estado en una feria de potes también que no todos los meses las gallinas ponen, ¿no? no hacen parrones hay postones oye y a ti no está pasando que hemos estado en una feria y resulta que tu gallina ponía los 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 huevos en un apartado y el canadero pensaba que no habían puesto huevos y estaban allí estaban allí escondidos si los esconden las gallinas si hay que romperla a veces porque en el sitio más escondido pues los esconden bueno una pregunta una pregunta muy interesante de una experta los huevos afuera o en el frigorífico fuera del frigorífico fuera fuera sí en un armario donde no les de la luz oscuras pero a lo mejor fuera esta esta morcilla con un par de huevos ya te digo yo ya te digo yo rico rico y luego te metes un poco de quejada y la tarde la tarde esa verdad bueno pues nada dale un saludo a Cantabria FM muchas gracias y cuando estemos en ruta para ir que vamos a ir a San Pedro cuando quieran porque ojo que San Pedro es mágico porque yo no sé como la gente hay un puerto allí pero un puerto que está un escudo al lado en la otra parte pero ojo cuando hace que él ha estado con una noticia que un bar ya han cerrado ¿no? sí el de la plaza el restaurante va a ser un año el 9 de julio que lo ha cerrado nosotros hemos estado haciendo este porque era muy bíblico era un era de mi familia política si no te excusas de que se abra del momento no en el futuro pero el momento de la casa bueno pues nada amigos muchas gracias a la cámara y muchas gracias por porque mi mi cámara ha comprado dos morcillas para ciegas ahora van a abrir ahora van a abrir todos a comerse de morcillas hasta luego amigos adiós